Amigos ¡Adelante amigos! Vamos, vamos mi amor Me gusta mucho tu sabor No, 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 no tu corazón Mucho, mucho tu limón Dale de tu fruta Vamos mi amor Te quiero puta Te quiero puta ¡Ah, qué rico! ¡Ay, qué rico! Un, dos, tres Sí, te deseo otra vez Pero no, no, no tu corazón Más, más, más de tu limón Querida Dame de tu fruta ¡Ay, Dios mío! Dame de tu fruta Vamos mi amor Te quiero puta Te quiero puta ¡Ah, qué rico! Entre tus piernas voy a llorar ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! Más, más, más Por favor Más, más, más Sí, sí, señor Más, más, más Por favor Más, más, más Sí, sí, señor Más, 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 por favor Más, 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 sí, sí, señor Sí, sí, señor ¡Te quiero, puta! 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 ¡Te quiero, puta!